Entonces dime de dónde conoces a mi esposo, simple. Entonces se ha dicho, ¿sabes qué? Ya me está sacando de quicio. Cuando me dijeron que tú estabas con mi marido en Huanchaco en un año nuevo. Pamela López decidió mostrar todas las pruebas que involucran a Pamela Franco y Cristian Cueva. Y todos los días, y todos los días, los diarios... Capturas de llamadas telefónicas, chats de WhatsApp, transferencias de 280 soles a nombre de Pamela Franco, mensajes de testigos que los habían visto juntos en el norte y mucho más. Pamela López decidió encararla por llamada y Pamela Franco no dudó en negarlo todo hasta el último momento. Pamela Franco reveló que no conoce a Cristian Cueva y le pidió que resuelva sus problemas con su esposo y que la deje tranquila, ya que está pasando por momentos difíciles tras la infidelidad de Cristian Domínguez. ¿Cómo me voy a tranquilizar cuando acabo de encontrar una transferencia a tu nombre? Te la mando 280.000 cero soles. A cada vez que me lo puedas decir. Listo. Está nunca perra. Está nunca perra. Está nunca perra. El Ampay de Cristian pasó a segundo plano y ahora la polémica está en torno a las Pamelas y Huevitas. Queremos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Suscríbete!